Las ventanas y las puertas de vidrio del local de rentas de la municipalidad de El Rimac quedaron destruidas. Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos a bordo de una moto lineal. Ellos llegaron a la cuadra 1 de la avenida Antón Sánchez. Desde el vehículo en movimiento, un sujeto de casco blanco lanzó una bolsa a la vereda y de inmediato comenzó a realizar cerca de ocho disparos hacia esta sede de la municipalidad. Note cómo tras el impacto los vidrios comienzan a caer. Mientras esto sucede, los escapan. Los disparos han sido fuertes. Yo pensaba que había sido una persona, un transeúnte que se defendía, pero después bajándome hago con la realidad de que han roto ahí las ventanas y la puerta. Policías de la comisaría El Manzano cercaron la zona a la que llegaron peritos de criminalística. Fíjese cómo uno de ellos, con su zapato, mueve la bolsa que habían arrojado los ampones. Concluido el trabajo, el personal de criminalística se retira. Minutos después, llegó el alcalde del RIMAC, Néstor de la Rosa. Han tirado balas acá sobre las mamparas de vidrio, han destrozado. El personal que da la seguridad acá, había minutos antes, había hecho su ronda por acá, fue y corrió la bala, porque si no estarían me la metan dos vidas acá. El burgomaestre analizó cuál sería el móvil del ataque. Yo sí he recibido amenazas, también hemos hecho la denuncia correspondiente. ¿Qué fue de amenazas? Bueno, amenazas de muerte, bueno, acá la gente, los delincuentes. ¿Y este hecho sería vinculado quizás a estas amenazas? Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Ha habido funcionarios que han sido llamados, también han sido amenazados. Mientras desarrollábamos la entrevista, trabajadores de limpieza barrían la zona donde se encontraba la bolsa que lanzaron los atacantes. Debido a esto, se desconoce cuál era el mensaje o el contenido que querían dejar los malhechores. ¡Gracias! ¡Gracias!